Último primer encuentro sería algo similar porque un ciclo que ha sido idea original de Alberto Sileoni para pensar la educación desde nuestra mirada y desde nuestra tradición de América Latina que contó con el apoyo y la colaboración del Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales en la persona de Marta Pini y de Francisco Piñón, un ciclo que nos ha invitado a reflexionar sobre diferentes temas por el que han transitado académicos, exfuncionarios, exministros, embajadores, personas de distintos países y llegando ya a esta última actividad, a este último encuentro en el cual estamos invitados a pensar y a reflexionar sobre la pospandemia desde la mirada de la educación. Y con un cierre de lujo, luego Francisco Piñón va a entrar más en detalle sobre el tema un cierre de lujo donde nos van a acompañar el propio Francisco Piñón donde nos va a acompañar Marta Lafuentes desde Paraguay y por supuesto Alberto Sileoni y digo un panel de cierre de lujo porque a quienes he mencionado son personas que han transitado la gestión pública en distintos niveles hasta los máximos niveles de decisión de la política educativa porque han transitado la academia, la universidad, las clases porque han transitado la escuela en distintos momentos de su trayectoria profesional y porque los tres han sido en distintos momentos y en distintas funciones protagonistas de algo muy importante que ha sido la construcción del Mercosur educativo en capas sucesivas, en procesos paulatinos y que además nos ha dado grandes lecciones ese proceso de construcción de un Mercosur educativo que nos hubiera gustado que hubiera funcionado de la misma forma, por ejemplo para que pudiéramos haber abordado de manera conjunta los desafíos que nos planteó la pandemia sobre lo cual quisiera solamente mencionar tres aspectos me parece que desde el punto de vista educativo la pandemia presenta hoy miles de miradas posibles yo quisiera detenerme en tres puntos el primero es que esta situación por distintos motivos ha dejado expuesto con total crudeza las limitaciones, desigualdades y debilidad de nuestros sistemas educativos por distintos motivos, en distintos aspectos lo que ha quedado esto es en una evidencia descarnada y a la vista de todos de una manera casi brutal en algunos países se ha podido manejar de una forma en otros países se ha podido manejar de otra pero claramente la profundidad de la desigualdad social ergo de la desigualdad educativa ha quedado expuesta de una manera ostensible el segundo punto es que nos ha invitado a ser creativos funcionarios, directores de escuelas, docentes, alumnos, padres digamos, personas que estamos interesadas en la educación hemos intentado resolver el vínculo entre los estudiantes y la escuela hemos intentado resolver el tránsito del saber de miles de maneras diferentes que es un desafío que nos queda pendiente para observar Whatsapp, Youtube, Telegram, cuadernillos impresos televisión, radio, apoyo escolar a través de llamadas telefónicas Latinoamérica, Iberoamérica ha manifestado como siempre esa enorme capacidad que tenemos de ser creativos, de ser innovadores con lo que tenemos a mano para resolver un problema al cual nos estábamos enfrentando y que nos excedía nuestras capacidades materiales muchas veces para resolverlo de manera sofisticada como se hacía en otros lugares y el tercer elemento no menos importante que los otros dos ha sido que por diferentes motivos la educación ha vuelto a estar en el centro del debate público cosa que debemos decir que a veces habíamos perdido yo prefiero centrarme en esto y no en que uno estaba de un lugar otro estaba de otro lugar de abrir la escuela, de cerrar la escuela lo cierto es que se ha dado un debate interesante, transversal que cruza a todas las fuerzas políticas que ha cruzado a las familias a los propios chicos y chicas que participan del proceso educativo y me parece que eso ha vuelto a manifestar que la educación, que la escuela que los docentes que todo eso es importante para la sociedad y que a veces nos damos cuenta cuando nos falta no cuando lo tenemos cuando las cosas son habituales y son de uso cotidiano a veces se nos vuelven transparentes aquí se hizo evidente que esto que decían que la escuela estaba obsoleta etcétera, etcétera bueno, puede ser en algunos aspectos pero claramente necesitamos a la escuela y necesitamos a la educación y si no, eso no lo tenemos se nos complica la vida a todos y además hipotecamos el futuro de nuestras sociedades me parece que en una combinación de estos tres aspectos tenemos grandes oportunidades para repensar nuestros sistemas educativos para volver a darnos cuenta que hay muchas desigualdades y carencias para saber que podemos ser creativos para resolverlo y eso no significa tener que apelar a copiar el sistema educativo de Finlandia que es excelente y está muy bien pero nosotros vivimos en otra realidad y con otros recursos y para que aprovechemos esta centralidad esta importancia que ha vuelto a tener la educación en el debate público político y social para dar las discusiones que haya que dar y avanzar en los ajustes en los cambios y en las mejoras que haya que hacer para todo eso Marta, Alberto y Francisco son los tres mejores expositores que podíamos pensar para cerrar este ciclo y ya los invitamos a a participar a hacer preguntas y a estar y a prestarse a estar atentos para las convocatorias del ciclo que comenzaremos el año que viene y que maduraremos en este tiempo junto con Alberto con Francisco con Marta Pini gracias Alberto por haber compartido esta idea con nosotros por habernos dejado ser parte gracias Marta Pini y Francisco por habernos acompañado desde el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales gracias Sandra Rodríguez Mariel Guada Giselle por haber hecho posible técnicamente y logísticamente estos encuentros gracias Marta por dedicarnos Marta Lafuente por dedicarnos tu tiempo tus ganas y tu pasión desde nuestro queridísimo Paraguay gracias y nos seguimos viendo bueno buenas tardes a todas a todos con este misterio de la comunicación online cuando estoy diciendo buenas tardes sé que seguramente para algunos de los que o algunos o algunas de los que nos están viendo tendría que decirles ya buenas noches y a otros tal vez no dejaron todavía la mañana sabemos que que ha habido respuestas y expectativas y hay ya varias personas que de distintos países de nuestra América y de la de la parte ibero de Europa nos han estado saludando y se han incorporado a este a este momento de conversación de reflexión como bien decía Luis recién digo hay acá en este momento bueno a mí me han pedido algo así como que fuera moderador no sé si podría ser moderador pero este lo que quiero hacer es por un lado destacar este este ciclo que hoy concluye digo y que como decía Luis también que abre una etapa que seguramente el año que viene nos va a volver a encontrar juntos este ciclo creo que ha puesto en debate en reflexión la experiencia educativa de nuestra región por supuesto como todo requiere reflexión requiere debate requiere posiciones reconocimiento de posiciones distintas pero digamos sabemos a esta altura claramente que el papel de la educación que tiene en el desarrollo por un lado de las personas de los individuos por otro de los por otro de las comunidades por otro de las naciones de los pueblos de nuestra región toda este tiene un rol realmente muy muy importante nosotros en estos tiempos hemos visto como la globalización ese fenómeno del que venimos hablando ya hace varias décadas nos ha mostrado su enorme capacidad para transmitir el COVID el COVID-19 se ha extendido fácilmente por todo el planeta prácticamente sin prácticamente por todo el planeta de la misma manera que que la globalización aportó para que para que el virus se pudiera extender por todo por todo el planeta fue incapaz también de ofrecernos soluciones para todos que también debiéramos haber encontrado el camino para hacerlo ¿no es cierto? es decir el mundo todo tuvo respuestas sumamente disímiles y desparejas y por ahí quienes tenían más posibilidades quienes tenían recursos mayores que otros países no siempre lo aportaron en general hubo enormes diferencias y la sigue habiendo en el planeta y adentro de nuestras propias sociedades creo que esa es otra parte de la que debemos aprender en este en esta primera de los 20 años ya estamos en la tercera década de este siglo 21 que nos está mostrando posibilidades y las enormes limitaciones que también disponemos yo creo que en ese camino de las limitaciones en ese camino de intentar romper las limitaciones y avanzar creo que la educación tiene un rol fundamental un rol fundamental como ya se ha venido conversando en los otros momentos en que se reunió en los otros capítulos de esta serie pero un rol fundamental insisto que para mí un tema fundamental es fuertemente la capacidad que nos puede ayudar a reconocernos a todos como hermanos a reconocernos a todos como personas con igual dignidad creo que este es un tema que en el desarrollo de la historia en general ha sido difícil de sostener y que en las últimas décadas la famosa globalización la que ya hice referencia no aportó soluciones importantes para el respeto mutuo para la posibilidad de pensar juntos para la posibilidad de vivir con dignidad el camino de la historia el camino de la vida insisto lo individual etcétera pero muy fuertemente en la experiencia colectiva tenemos a Marta Lafuente Alberto Sileoni dos ministros dos ex ministros de educación dos ministros de educación que lo fueron en dos de nuestros países en Paraguay Marta en Argentina Alberto que cumplieron un rol muy importante en ese yo creo más fuertemente en ese proceso en el proceso de intentar que que la educación que el camino del conocimiento que el camino del respeto a la diversidad cultural el camino no del desarrollo de una educación iluminista que trae de afuera sino una educación atenta además a las necesidades a los quehaceres a los valores a la cultura de los pueblos a los cuales nos venimos venimos trabajando creo que ese es el no sé yo lo siento fuertemente como un rasgo de las gestiones de ellos que en algún momento con alguno de ellos lo hemos comentado este creo que es que como dice el Papa Francisco de la pandemia de la crisis de la pandemia no se sale igual que como se entró se sale mejor o se sale peor pongamos nuestros esfuerzos para que para que seamos capaces de salir mejor de salir mejor en en este gran campo del reconocimiento de la dignidad de todos en este gran campo de hacer para que todos puedan ser protagonistas de la historia de cada uno pero también de la historia de la historia común de nuestros pueblos yo si les parece que quizá quisiera darle la palabra a Alberto para que abre esto y a Marta luego para que cierre la reunión no sé no hicimos este acuerdo previo ¿están de acuerdo? Marta ¿sí? era así es así es así bueno perdón gracias adelante Alberto y después como decía perdón como decía Luis en un momento en el chat de YouTube se podrían ir anotando preguntas que vamos a tratar de transferir a los expositores Alberto muchas gracias Cacho Francisco muchas gracias la verdad que es una alegría estar en este cuarto y último encuentro de un ciclo que que fue pensado por varios de los que están aquí presentes las ediciones anteriores hablamos de los aportes de la tradición pedagógica latinoamericana un segundo encuentro dedicado a los vínculos y necesidades entre educación formación profesional y sistema productivo un tercer encuentro que que en septiembre del 2021 no podía no hablar de Paulo Freire y será un pequeño aporte entre entre los miles que ha habido en todo el mundo y en la región sobre el pensamiento de Paulo Freire en el centenario de su nacimiento y este último que intenta como decía Luis y Cacho pensar la pandemia también un tema controvertido un tema tratado un tema sobre el cual hay mucha reflexión y nosotros queremos pensarla desde América así que saludo a todos y a todas los amigos de toda la región que se han encontrado en este último encuentro una vez más agradezco de todo corazón a la OEI a Luis Escaso a Sandra a Mariel y en ellas a todas las queridas compañeras quiero transmitir la idea de que fui absolutamente acompañado apoyado cuidado en este tiempo y lo agradezco infinitamente y por supuesto al Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales Cacho Francisco Marta Pini que también está por ahí y la alegría de encontrarme con mi amiga y compañera Marta Lafuente con quien tuve el honor de haber coincidido siendo los dos ministros de países hermanos coincido que coincido lo que coincidimos todos la pandemia es un parteaguas y lo decía recién Cacho con claridad como todo lo que ocurre el futuro tiene elementos de lo que va a ocurrir y tiene elementos de lo que vamos a hacer hay cosas del futuro que no controlaremos y eso es lo que va a pasar ahí no tenemos mucho juego pero hay otras que sí tenemos juego y será la conducción de nuestra voluntad entonces hay mucho por delante recuerdo que Erich Hosgwan gran historiador hablando del siglo 20 lo caracterizaba ustedes lo recordarán como un siglo corto un siglo que empezó en 1914 políticamente contradiciendo al calendario empezó en 1914 con la primera guerra y terminó en el 89 con la caída del muro nada importante y nada definitivo ocurrió antes y después quizá el siglo 21 dentro de un tiempo los historiadores lo caracterizan como un siglo que empezó en el 2020 con la pandemia y quizá tendrá esa esa impronta fue dicho recién una impronta planetaria deleteria que genera incertidumbre creo que vamos por los 5 millones de muertos o casi y en la Argentina somos 116 mil compatriotas hombres mujeres que han muerto por la pandemia bueno es obvio que es imposible quedar igual al inicio de la pandemia hubieron infinita cantidad de reflexiones algunos filósofos hablaban de una recuperación ética más quizá ganados por la voluntad que por las evidencias y no ocurrió la verdad que no ocurrió y en clave Argentina menos podría decir algunas características desde la política por supuesto lo decía Luis y voy por ahí y quizá aburra seguir hablando de la desigualdad pero hay que caracterizarla por lo menos en una línea profundizó la desigualdad territorial distributiva de género etaria educativa profundizó la desigualdad en todos sus aspectos en la Argentina hay un 42% de pobreza y un 57% de niños niñas adolescentes pobres una sociedad que tiene la mitad más o menos de pobreza no es una sociedad medio pobre es una sociedad enteramente pobre es una sociedad que tiene problemas es una sociedad que infelizmente reiteradamente incumple sus objetivos por varias razones pero pero es desalentador también para sobre todo para algunos sectores formar parte de una sociedad que que va queriendo y no puede y que y que tiene retrocesos bueno somos en algún sentido responsables la OIT ha dicho que que la pandemia ha dejado este un incremento entre un punto cinco y tres puntos del del trabajo infantil que es una de las caras más desoladoras de 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 la condición humana en los términos de lo que hablaba Cacho de la hermandad que es un tema que que me gusta mucho y creo que es absolutamente necesario tomarlo los estados que han gestionado mejor son los de mayor capacidad de planificación y gestión los que han tenido buenos sistemas de información y también los que han tenido cierta autoridad para tomar medidas y un y un poder de coerción suena mal la palabra pero no es represiones imponer una autoridad que que tenga una validación social no ocurrió en nuestra sociedad infelizmente uno hubiera esperado que la pandemia fuera este como en la edad media un sitio de Dios que 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 hubiera sobre eso la imposibilidad de 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 hacer política y y bueno no ocurrió hay una oposición hay una en todo el mundo se se toma la libertad como 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 un bien vulnerado y no voy a meterme en eso pero discutiría el concepto de libertad para para los americanos la palabra libertad es una palabra marcada a fuego una palabra que tiene centenares de miles de muertos atrás por tanto esa libertad que 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 hoy se maneja esa libertad negativa de de no puedo hacer lo que quiero de no puedo ir a tomar cerveza con los amigos porque el estado se me impone me parece que 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 no hace honor a un concepto de libertad que para mí debiera escribirse con con mayúsculas algún gran antropólogo argentino decía que que en la sociedad ya no tenemos lugares para arrodillarnos y yo pienso que en esta pandemia no hubo un sitio donde uno pudiera encontrar una mayoritaria esta reacción positiva de todo el arco político esto nos lleva a a otra cuestión que que se está hablando últimamente con bastante frecuencia y ojalá que tome volumen que es la necesidad de un acuerdo básico la construcción de de una nueva de una nuevo un nuevo acuerdo fundamental sobre algunos temas quizá no basta recuperar la sociedad sino que haya que reconstruirla y esto exige bueno exige voluntades exige generosidad no tengo la expectativa de que podamos encontrarnos en en todos los aspectos porque también sería una ilusión vaciada de contenido pero sí entender algunos que que podríamos llamar irrenunciables algunos aspectos sobre los que se pudiera resguardar la discusión bueno entiendo que la sociedad argentina se debe algún camino en ese en esa dirección el tema educativo es un tema que le corresponde a la generalidad de la ley de la pandemia y ahí también hay me parece dos mundos ¿por qué? porque la pandemia la presencia de la pandemia indicó la necesidad del encierro de la cuarentena creo que se puede decir que hubo continuidad educativa y lo digo como una formulación política lo digo en honor a todas las familias al millón doscientos mil educadores que tiene la Argentina a los niños a las niñas a los adolescentes porque hubo mucha actividad en estos 18 meses lo decía Luis de todo tipo hago un reconocimiento especial a los adolescentes de mi patria a los y las a las muchachas a los muchachos que en una edad absolutamente social han demostrado un compromiso una responsabilidad una comprensión cabal del fenómeno que muchos adultos no han tenido ahora la pandemia hace que la escuela se cierre y que la escuela que es un ámbito público igualador y transparente queda cerrada después podemos discutir si si se si se hubiera podido abrir un poco más pero no es una discusión hoy o por lo menos no para este ámbito y la casa es un ámbito privado opaco este por tanto había familias que no podían ni siquiera garantizar la cuarentena por por vivir en condiciones habitacionales durísimas mucho menos podían acompañar a sus niños en las tareas que un niño y una niña estén frente al maestro sin mediaciones es un acto poderosamente igualador más allá del origen de esos niños que ya sabemos que que no llegan a las mismas escuelas pero pero el hecho de que estuvieran expuestos ante ante ese maestro era un acto fenomenalmente igualador bueno esto se rompió algunos datos para entender la envergadura de lo que se rompió en la educación privada hay internet más o menos el 95% de los estudiantes tiene internet en la pública baja 20 puntos esto y aparte le podríamos meter el condimento de la calidad de esa internet equipamiento técnico netbook notebook computadora de escritorio en la educación privada el 90% tiene provisión de esto baja 30 puntos en la pública si bien no es el tema de esta de esta charla debo decir que por una decisión absolutamente equivocada tomada entre 2015 y 2019 en el sistema en el sistema público argentino hay 4 millones de netbooks menos porque se rompió y se discontinuó uno de los programas más importantes es un programa que merecía ser modificado mejorado por supuesto como no lo voy a reconocer pero lo único que no había que hacer era dejar de distribuir computadoras cosa que nos dimos cuenta de su importancia como decía Luis antes te das cuenta de algunas cosas cuando cambian profundamente las realidades bueno miro para adelante algunas coincidencias nadie puede decir sin sonrojarse que la conectividad hoy no sea un derecho humano hay una tensión entre presencialidad virtualidad me parece que hay una paradoja interesante me parece que fracasó la idea de la tecnoeducación la pandemia ha dejado por tierra aquella ilusión de algunos que decían vamos vamos con la tecnoeducación que no hacen falta los maestros pero hay una paradoja la pandemia demuestra que necesitamos mucha tecnología y también en los términos de lo que introduce Cacho como como temática este mucho vínculo ¿no? este y a mí me parece muy interesante esto el vínculo no es importante es imprescindible el vínculo que es una palabra tan 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 cargada de símbolo ¿no? porque la palabra viene de cadena pero ese vínculo nosotros queremos estar encadenados a algunas cosas no es la cadena de la esclavitud es otra cadena es la cadena con el otro bueno necesitamos mucha tecnología y mucho vínculo para la tecnología yo distingo responsabilidades y es el Estado el responsable de distribuir tecnología porque las familias de los sectores más carecientes no llegan no tienen modo no tienen modo entonces distribución del Estado subsidios sabés Marta y saben los amigos que nuestro Estado es un Estado federal tenemos 25 25 estados el Estado Nacional más 24 subnacionales bueno ahí hay una gran responsabilidad tenemos un ente nacional de comunicaciones que tiene que que seguir bregando para que haya tarifas sociales planas y se tiene tiene que discutir con las grandes empresas telefónicas que esconden las tarifas sociales y esa es una discusión tiene si si concebimos como fue concebido por una por un decreto del presidente la conectividad como como un derecho humano esencial hay que actuar en consecuencia creo que hay un plano más más cercano y más más a tiro de la mano que son los educadores también la la pandemia demostró que las escuelas mejor organizadas pudieron resolver mejor las cosas las escuelas que estaban mejor organizadas en marzo del 2020 pudieron sobrellevar la pandemia con mucha más este entereza con mucho más recursos recursos digo humanos y pedagógicos los docentes tienen un dato de la realidad que para mí es impresionante los chicos por primera vez quieren ir a la escuela aquellos chicos chicas niños que que se levantaban refunfuñando históricamente hoy quieren ir a la escuela han entendido que que la escuela es el sitio del aprendizaje pero también de la amistad en donde anudas amistades para toda la vida donde los más grandes se ponen de novios donde hay un educador que te pone una mano en la espalda y te te orienta bueno esa escuela debe aprovechar el tiempo a este escuchar por supuesto lo primero es el aprendizaje lo primero y y junto con con una actitud humana de escucha pero hay que por supuesto pensar los aprendizajes más allá de que podemos decir que hubo continuidad educativa hubieron muchos aprendizajes perdidos y no podemos mirar para otro lado hay que reponer esos aprendizajes discontinuados hay que hacer planes de aceleración de los aprendizajes hay que saber qué se logró y qué no se logró es posible hacer un plan de contingencia pero tiene que haber un corpus mínimo de aprendizaje porque si no esos niños van a tener su futuro mucho más hipotecado de lo que lo tenían por su condición social y y y muchos vemos tiempos híbridos dicen algunos yo yo digo tiempos mestizos donde va a haber una una mezcla de de presencialidad y y quizá mayor presencia de la virtualidad en una encuesta de estas horas en la Argentina un veintipico por ciento de familias de escuela primaria estarían de acuerdo con la bimodalidad yo por supuesto no estoy de acuerdo en la educación obligatoria con la bimodalidad yo creo que hay que volver a la presencialidad con mayor espacio tecnológico pero si pudiéramos discutir en la Argentina que la educación secundaria superior pudiera tener mayores espacios de de virtualidad con menos presencia en las aulas y pudiera trabajarse por proyectos pudiera eh trabajarse eh haciendo investigaciones en el barrio pudiera trabajarse con con una fuerte eh apoyatura tecnológica en en espacios que que no impliquen eh la condición diaria de ir a la escuela sobre todo en ese espacio de la secundaria superior donde tenemos la mayor deserción la mayor el mayor abandono bueno un sistema educativo que se que se este permita y anime a las transformaciones eh yo también coincido con lo que decía Luis hubo mucha creatividad en estos 18 meses que que nos abren la puerta a las insospechadas reservas de creatividad e imaginación que tienen nuestros educadores y algunas son notas de color casi heroicas de lo que hacían para llevar este los los aprendizajes a los estudiantes bueno todo eso en general siempre es mirado con recelo por las autoridades habría que hacer exactamente lo contrario alentarlo alentar la creatividad la imaginación el año pasado en la Argentina pasaron de año en una medida absolutamente justa 12 millones de estudiantes entonces para mí creo que es un buen momento para pensar la repitencia en el sistema educativo una repitencia que atrasa una repitencia que hay coincidencia de buena parte de la bibliografía pedagógica en que no trae mejores resultados y que sobre todo en la secundaria es expulsiva de los estudiantes de menores recursos y voy a otros aspectos y medio tratando de terminar que tiene que ver con con ese humanismo reclamado y que yo coincido esa pedagogía del retorno exige escuchar el silencio que hay en las escuelas en estos en este foro participó Adriana Puygrossi decía eso hay muchos se escucha el silencio que hay en la escuela quizá ahora con el paso del tiempo los niños las niñas los muchachos las muchachas empiezan a aflojarse un poco más pero ese silencio es un silencio que hay que interpretar ese duelo es un duelo que hay que que saber hacer esa escucha es una escucha que que hay que darle lugar se citó a Francisco y y yo creo que Fratelli Tutti este que que ya desde el título es deslumbrante hermanos todos en este mundo de de capitalismo salvaje tener un trabajo que se llame hermanos todos es absolutamente disruptivo y Francisco habla del apostolado de la oreja habla del tiempo de la caricia que a algunos les puede parecer una curselería pero yo alterno por por mis funciones en la universidad con con muchachos muchachas del secundario y muchos me dicen Alberto no nos preguntan cómo estamos no podés volver de una pandemia y arrancar el primer día con con los accidentes geográficos no hace falta pasar por por ningún lado para que la primera palabra sea cómo estás que es una palabra humana sencilla que no sé si se estudia en en los profesorados pero es elemental bueno porque nos lleva a otra discusión que es que la escuela no está en el medio viendo pasar esta realidad como en un partido de tenis que vas de un lado al otro la escuela no puede ser neutral en este año de Paulo Freire que nos recordaba aquella condición de los intelectuales del no ver que eran aquellos educadores que analizaban la sociedad como si no formaran parte de ella entonces esa escuela que a mí me parece que 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 es esa línea que que introdujo Cacho en la presentación una escuela que a mi juicio y no quiero ofender a nadie debe ser lo contrario de la sociedad y no estoy haciendo una cosa de moralina ni no pero digo si la sociedad piensa en 140 caracteres la escuela debe tener un pensamiento complejo profundo enseñarles a los chicos la complejidad detenerse a pensar si la si la sociedad es vértigo puro detenerse a pensar y y dónde se discuten los valores se discuten en la mesa familiar y se discuten en la escuela a veces la mesa familiar está está complicada porque está desatenta o porque está surcada por la mera supervivencia y entonces la escuela tiene que trabajar con con eso profundamente no es un añadido a la tarea de educar no por no es un añadido a la tarea de educar es esencial a la tarea de de educar de educador porque estamos en el medio de una disputa voy terminando muy fuerte de ideas y permítanme que lo diga así con mucho respeto también pero yo creo que hay que desarmar y hay que pelear y hay que discutir el modelo de mundo que propone el neoliberalismo es una salida individual que es una salida meritocrática que es una salida contra la escuela pública de financiamiento de agresión a los docentes como nosotros somos seres civilizados todos discutimos ideas este hablar mucho de ideas decía un gran líder del argentino hablar mucho de ideas algo de las cosas y nada de los nombres no digo nombres digo hay una disputa epistemológica y política que entiendo que hay que darla y la escuela está absolutamente en condiciones de darla la escuela tiene que trabajar para los más olvidados para los que están más atrás tiene que trabajar por todos obviamente pero poner un ojo en aquellos que están muchos más complicados termino con una reflexión que leí no hace mucho perdón Margaret Mead es una extraordinaria antropóloga de los Estados Unidos y alguna vez en algún reportaje o algún estudiante le preguntaba cuál era el primer signo de cultura el primer signo de civilización que ella conocía ella que había visto centenares de de yacimientos arqueológicos y huesos y no fue por el lado no dijo anzuelos no dijo vasijas no dijo las puntas de flecha no dijo las piedras afiladas no dijo eso dijo he visto un fémur de 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 alguna mujer o de algún hombre no importa que pudo ser soldado en en la naturaleza si te rompes un hueso morís porque no podés ir por alimento y no te podés defender la evidencia de ese hueso soldado es que alguien le ayudó a atravesar la dificultad a ese que tenía el hueso roto y a mí me parece que que esa es la clave no Margaret Mead dice ayudar a atravesar la dificultad es el primer signo de civilización ayudarle al otro en los términos de lo que decía Cacho ayudar al otro que es una también no es una un dictado bíblico y yo creo que los educadores entre otras cosas hacemos eso o debiéramos hacer eso ayudar a los otros a atravesar la dificultad y mucho más después de esta pandemia que tenemos miles y miles de chicos de chicas muchachos muchachas casi afuera del sistema educativo a esos les tenemos que ayudar a atravesar la dificultad mirarlos con especial cuidado y volverlos a atraer a un derecho humano esencial como es la educación muchas gracias gracias Alberto excelente muchas gracias por tu exposición y tus reflexiones bueno hay una larga lista en el chat de gente que está interesada y conmovida por tu por tu planteo y que se identifican con este papel que le estás asignando a la educación que creo que es el papel que tiene la educación y que ha tenido desde los más antiguos momentos pero me parece que mejor incluimos a Marta después abrimos una reflexión en la que compartimos entre todos y contestamos las preguntas Marta por favor un saludo muy afectuoso para para todas y para todos gracias por la oportunidad y el espacio de seguir aprendiendo juntos de pensar este futuro común y recordaba cada cada rostro que veo desde aquí el contexto en el cual nos conocimos y eran aquellos tiempos en que se debatía que la internacionalización de la educación o la integración y nosotros hemos trabajado por ese destino común convirtiendo la integración en una herramienta de cooperación solidaridad intercambio de experiencias inteligencia conocimientos y también de darnos la mano en esos tiempos que eran no no ha habido momentos fáciles para para nuestra región y desde desde la historia desde donde nos pongamos la educación nunca ha sido universal a lo largo de la vida para todas nuestras poblaciones y y en aquellos años finales del siglo XX ya trabajábamos desde ese destino común todo el proceso de fundación del MERCOSUR y recordar que la historia era el primer hilo que buscábamos tejer resignificar esa historia que 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 nos dividió nosotros buscábamos resignificarla para construir un pensamiento justamente de cooperación y solidaridad ese es el contexto en el que muchos de nosotros nos hemos conocido y y aquí estamos es decir no ha sido por negocios no ha sido el mercado no ha sido solamente una cátedra pasajera sino una manera de ser y hacer ser y estar y hacer en el mundo juntos ese es el contexto además de de tenernos un gran cariño un gran respeto entre nosotros siempre el compromiso del del esfuerzo compartido en favor de la construcción de lo público es el contexto en el cual nos hemos conocido no somos solamente un club de amigos un gusto pertenecer a a esta a este clima de relaciones pero decir que el compromiso de hacer junto con los demás un destino común más digno como decía muy bien Francisco es lo que nos reunió y aquí nos tiene y yo les agradezco profundamente la oportunidad de poder tener estos espacios de aprendizaje en donde cada uno de ustedes decía bueno hay mucho mucho que escuchar de los demás y hay mucho por aprender y sobre todo por reflexionar porque los hechos acontecen con tanto vértigo hay tantos dramas con fact news además entonces tener la capacidad de discernimiento y de síntesis para efectivamente saber cómo colaborar para seguir construyendo un futuro común para todos creo que es una gran cátedra y excede los roles que tenemos probablemente habrá que multiplicar espacios como esto y me ha tocado disfrutar y compartir de cada uno de estos espacios a lo largo del ciclo y qué alegría haberse materializado este proceso desde el anuncio y su realización y hoy estamos en el último y bueno supongo que ya está en borrador lo que podría ser el siguiente ciclo que creo que no hay que detenerse porque realmente es muy entretenido estar del lado del Zoom es bastante más aburrido que estar del lado de de YouTube porque bueno aquí uno no tiene la oportunidad de interactuar pero bueno hoy toca desde este lado y por una razón de ordenar un poco las ideas quiero compartir con ustedes una presentación que es apenas un disparador para las conversaciones así que me tomo un segundito para poder compartir esa pantalla no sé si lo ven lo ven vemos el listado de de archivos Marta no la presentación no no si lo abriera por ahí no falta abrirlo y lo si lo abrí Sandra hay manera de que me me den la asistencia porque por eso porque bueno hice todo lo que se indica Marta tal vez te vas dejar de compartir te proponemos salir claro volver a compartir ahí estaba Marta ahí estaba ahí estaba sí 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 ahí está ahí está bueno yo América Latina y y y y la realidad que nos toca vivir fui por por un tema que nos atraviesa como ya decían los expositores no solamente en esta oportunidad sino en el ciclo es que generalmente se se titula bueno las desigualdades y el COVID y en realidad yo tomo a la inversa el COVID-19 en contextos de desigualdades persistentes es decir este no es un tema nuevo por supuesto que las características de 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 nuestros de nuestros países se diferencian pero tenemos algo en común que es esta desigualdad persistente que podemos irnos cuán lejos queramos y por algo hubo todo un un gran esfuerzo de la educación que queremos para los bicentenarios no nos olvidemos que esto de la desigualdad persistente tiene mucho que ver con ya muchos esfuerzos que se han hecho a nivel de planes pero que lo que sucede siempre las aporías ganan a las realizaciones es decir muchas veces quedamos en las proyecciones y estas discontinuidades de las cuales también hablaba Alberto dejan truncados muchos esfuerzos porque el gobierno que alterna no está de acuerdo entonces hay que repetir el mito de Sísifo cada tanto tiempo a veces en un mismo periodo de gobierno con cambios de gestión ya pueden empezar las interrupciones entonces esta desigualdad persistente realmente nos atraviesa y no se puede decir que la pandemia es decir hay un hay un concepto sociológico muy interesante que creo que hay que hay que hay que retomar y Ramonet lo lo hacía en un artículo el año pasado el tema de la totalidad social y esta totalidad social de la pandemia no significa que es porque nos afectó a todos sino la trama que se genera sobre una desigualdad persistente en términos de impacto y consecuencias entonces lo que ha hecho la pandemia es acentuar la vulnerabilidad de los grupos sociales en situación de pobreza y pobreza extrema y quiero especialmente poner énfasis en la infancia la adolescencia y la juventud de mi país y creo que también de la región entonces nosotros estamos sacrificando el futuro al privarle de un derecho tan básico primero la alimentación cuando se cerraron las escuelas se notó aquello de que algún autor latinoamericano decía que la escuela muchas veces es como una ambulancia social entonces cuando dejaron de ir a la escuela bueno no estaban todas las comidas para los niños desde allí empezó a mostrar su peor rostro la pandemia sobre la desigualdad desde poder rápidamente reacomodar los sistemas de distribución de alimentación para que le lleguen a las niñas niños y jóvenes que recibían alimentación en sus escuelas entonces esta acentuación de la vulnerabilidad no afecta de igual manera a todos los ciclos vitales o a los ciclos de vida tiene una fuerza mucho mayor en la infancia y en la adolescencia y muchas veces los niños no pueden salir a protestar y a demandar sus derechos entonces ¿dónde está la sociedad adulta que brega por esos derechos incansablemente? entonces aquí hay una hay una hay un grupo que son los los de pobreza extrema y los de pobreza que en el caso de mi país la matrícula escolar de las escuelas paraguayas sobre todo de las escuelas oficiales las que están gestionadas por por el estado ascienden a más o menos la mitad de la matrícula entre 45 y 50% de la matrícula paraguaya está en situación de pobreza o pobreza extrema frente a esto bueno ¿cuál es la respuesta? lo que ya ustedes lo planteaban muy bien y lo que vivimos todos los días es que las políticas públicas mostraron y muestran sus limitaciones y fragilidades a la hora de realizar las intervenciones sociales pertinentes por la primero la velocidad los recursos es decir empezar a actuar por la demanda en función de esas carencias que de un día para el otro se mostraron como decía Alberto de manera muchísimo más descarnada esto es viendo desde las carencias y las limitaciones sin embargo una lección que recogemos y esto no es nuevo ni es de esta pandemia es que las condiciones de vulnerabilidad son una limitante para la participación social pero a la vez son el motor de la participación social y aquí hay una hay una clave y recuerdo cuántos encuentros y seminarios y aprendizajes en esto de que nadie es tan pobre como para dar algo ni nadie es tan rico como para no necesitar algo es decir por acá hay una clave para América Latina que es muy importante y me quiero referir principalmente a ese aspecto que es que es Tomo unas expresiones de gente que está en terreno Nadie nos dijo que existía la pandemia Ser más empático con el otro ponernos en sus zapatos, ponernos en su casa No es solamente ya ponernos en el lugar del otro como dice la definición de empatía sino ponernos en la historia del otro Esto lo dice una profe de jardín que tuvo que hacer probablemente una especie de metamorfosis para poder estar casi dos años en la tarea de ser profesora de jardín en un modelo híbrido imagínense tres, cuatro años en un modelo híbrido y acá tomo algo muy relevante nadie nos dijo que existía la pandemia Atención con esto de todos aquellos cursos cuantos materiales en que hablábamos de la incertidumbre pero no teníamos las competencias para vivir la incertidumbre entonces acá hay un aspecto central ya que nos muestra que no se trata solo de hablar y aquí viene esta tensión que probablemente este terapeuta compatriota de ustedes en Argentina usa una imbricación del enseñaje Pichón Rivier habla del enseñaje no es enseñanza y aprendizaje sino bueno desde otra perspectiva distinta a la de Freire pero acá hay una clave respecto de cómo se enseñan o cómo se daban las noticias de algunas cosas complejas y que llegaba la hora de vivir bueno aquí hay un punto muy relevante al respecto bueno me quiero referir esto de me quiero centrar en la política de participación y en la participación política este es un punto central porque llevamos una corriente en educación que es muy importante todos los modelos de estudios de investigaciones de análisis de las escuelas efectivas de las escuelas eficientes y recuerdo perfectamente más de un encuentro en nuestra región en donde decíamos siempre que la primera política de los entre los cambios principales de la región siempre era citada la política de participación pero era la única de la cual no hablábamos o no nos dedicábamos en profundidad a ella sin embargo todas las otras la calidad la calidad vista muchas veces con muchas restricciones y a veces solamente por sus indicadores principales y reducidos de vuelta algunos de sus subindicadores como ser el rendimiento en algunas áreas académicas entonces tenemos una gran deuda con la política de participación y al tener esa deuda por supuesto que la participación política se ve resentida esto a propósito de poder pensar que una crisis que se suma con con la pandemia nadie le va a salvar al otro todos necesitamos poner la creatividad la experiencia la energía y probablemente hay un futuro con mayor esperanza aunque no necesariamente un futuro con esperanza que uno pueda enunciarla con euforia pero las probabilidades de que nos vaya mejor desde la capacidad de participar aún desde las carencias las carencias no suponen que el otro no tenga la capacidad de dar y al contrario muchas veces con mucha mayor lucidez que probablemente desde sendos de estudios académicos entonces este desafío de robustecer las relaciones sociales de solidaridad y cooperación pensamos que está en el centro de la agenda no quiere decir que antes no tuvo que haber estado pero si miramos ya la pandemia y sus consecuencias no tenemos otra salida que pensar en robustecer el capital social y bregar por esa cultura del encuentro la solidaridad la fraternidad porque ya vimos que nadie se salva solo que efectivamente grupos sociales con mayores desigualdades mayores niveles de exclusión y pobreza la pasan peor pero no hubo grupo social o experiencia humana que no haya sido tocada entonces no se trata solamente de una cuestión económica sino empezar a mirar realmente el sentido social y la necesidad de que la escuela trabaje mucho más con más que una organización jerárquica como una organización relacional que promueva las relaciones democráticas y fundamentalmente la capacidad de poder ponerse en el lugar y como decía esta profe ponernos en el lugar en el zapato en la casa en la vida y en la historia del otro acá tenemos problemas importantes con relación a la escuela y la calidad de la formación que le estamos dando a la participación democrática la escuela es cierto en nuestras currículas tenemos muchas propuestas pero parece ser que a la hora de desarrollar las prácticas empezamos a tener más una experiencia de reproducir modelos de relaciones asimétricas y no precisamente relaciones de solidaridad cooperación fundamentalmente y no por una cuestión de projimidad solamente sino por una manera de ser que permita construir sociedades solidarias o con sororidad bueno como sea que sea nuestra manera de pensar entonces aquí la política de participación en la política de participación estas competencias estas experiencias de vida de trabajar juntos de pensar diferente de discutir la idea de empezar nuestro aprestamiento de la gobernanza de ideas puede ser la escuela y de hecho es la escuela un espacio muy propicio para poder fortalecer la participación política porque en esta sociedad atravesada por la crisis en donde la política es una mala palabra y había sido que la política y había sido que el Estado son absolutamente fundamentales para cuando vivimos situaciones como la que hemos vivido entonces creo que es un momento muy oportuno para revisar cómo estamos trabajando la formación democrática y la formación en y para la democracia en nuestras escuelas porque esto no es un asunto solamente de cumplir con las currículas sino que esta es una manera de proponer nuevos cambios y nuevas maneras de este principio que está en que estuvo en los planes de Delors y que y que todos bueno lo estudiamos lo recitamos lo lo investigamos que es esto de aprender a vivir juntos hay un pendiente en esto de aprender a vivir juntos aquí hay muchos caminos América Latina la región y el Mercosur tienen muchísimas buenas prácticas sin embargo creo que en el último tiempo no es la agenda central de nuestros países sigo con con las voces de algunos actores este es de un estudiante de 17 años que este año debiera terminar la secundaria asimilar y aceptar que ya no íbamos a tener contacto personal eso lo relata como una de sus crisis centrales de que de un día al otro esto que decía Alberto vamos a dejar de vernos muy frustrante que el sistema al que pertenecíamos iba a desaparecer esos son shock en el anuncio se cierran las escuelas nuestros profes tuvieron que fabricar y dejó sin acabar la expresión fabricar seguramente todo el estrés y la ansiedad me jugaron una mala pasada y me diagnosticaron una parálisis facial imagínense una experiencia de un chico tuve que aprender a enfrentar un cambio muy grande y lo que me pasó me enseñó a tener que cambiar no me rendí algo que me ayudó fue cuando la doctora me dijo que deje de preocuparme y me ocupe de lo que pasaba entonces esto que decía Alberto escuchar escuchar muchísimo más estas son las cosas que resumidamente te expresan los actores cuando o los protagonistas de este de este proceso de crisis al interior de las escuelas que le puede uno decir después de escuchar esto a un chico yo solo me remití a abrazarle la verdad no tuve nada que decirle entonces está en crisis la educación como derecho habilitante en el sentido en el sentido la educación como derecho habilitante significa que la educación tiene dos dimensiones en materia de derecho porque la valija biológica es absolutamente insuficiente como para que la maduración resuelva los problemas si la maduración hubiese resuelto los problemas no necesitábamos escuela entonces al no ser la maduración o nuestra valija biológica suficiente entonces la educación es el camino por el cual aprendemos a lo largo de la vida pero además la educación no es solamente un derecho en sí sino que además hace posible la demanda y el goce de los demás derechos y quienes hemos trabajado en programas de educación de personas jóvenes y adultas sabemos cuáles son los dos primeros pasos que da una persona que por razones de exclusión social o por otros motivos más personales no ha podido leer y escribir oportunamente apenas se encuentra en presencia de esa competencia esa persona en nuestra experiencia en Paraguay va a un médico y va a tener su otro derecho fundamental que es el acceso a la identidad vale decir al documento de identidad entonces esos son esos son ejemplos muy rutinarios de la importancia de la educación como derecho habilitante y ni qué hablar para la participación cultural la participación política por supuesto para todo la formación para el trabajo entonces si la educación está en crisis evidentemente toda la sociedad entrará en una crisis muchísimo más profunda porque tanta es la la tantas son las las nubes que corren por nosotros que muchas veces creemos que la economía es lo único que existe y en realidad si la educación no la hace posible la economía nunca va a ser un derecho para todos entonces a propósito de pensar el presente y el futuro y habiendo muchas maneras de priorizar yo quiero poner el énfasis en dos aspectos centrales que deben robustecerse en nuestra región son el desarrollo infantil temprano y la educación inicial ¿por qué? y porque esos son los grupos de población que sin atenciones de políticas integrales van a rezagarse muchísimo más entonces ¿qué es una sociedad rezagada? no habrá posibilidad siquiera de trabajar con políticas compensatorias porque si no tenemos una sociedad con su infancia atendida oportuna y tempranamente y de manera sistemática para que nadie quede fuera bueno además tendremos otros subdesarrollos de los cuales nuestra región en las últimas décadas ha hecho un gran esfuerzo de tal manera de poder adelantar las políticas de mayor acceso a mejores servicios de salud y atención más temprano del mismo modo la educación de personas jóvenes y adultas Alberto nos pintaba esa esa pirámide de repitencia y luego de exerción del sistema educativo ¿dónde van a parar esas personas? ahí está engrosando la población joven y hay que distinguir la población joven de la población adulta por tanto en los programas de personas jóvenes y adultas que muchas veces se dejan muy de lado creo que no terminamos de entender esta noción de que necesitamos educación desde el inicio y a lo largo de la vida un país de la región inició con un programa muy pequeño y que hoy en este país es es una ley y es un nombre muy sintético pero dice con tanta claridad que el programa es de de cero a siempre ¿qué quiere decir eso? educación a lo largo de la vida dicho por ello es mucho más bonito y es mucho más claro ¿no? entonces participación democrática desarrollo infantil temprano educación inicial educación de personas jóvenes y adultas hay que resignificarla y hay que debiéramos empeñarnos en darle la prioridad central a estos temas un profe de teoría del conocimiento de la educación secundaria me decía descubrí que el otro es importante que está queriendo salir y ese es mi lugar como docente para eso estoy yo y si no estoy capaz que salga dice pero ¿qué sentido tiene mi trabajo si no voy a ser yo quien le dé ese puente ese apoyo ese abrazo esa bibliografía esa guía entonces dice la educación no se puede hacer de espaldas a la socialización cuidar lo académico y cuidar lo emocional profesor de teoría del conocimiento que uno podría pensar que son personas que probablemente descubrieron esto en la pandemia es muy probable que haya tenido un enfoque muchísimo más teórico y no precisamente vivencial y esto es producto de su aprendizaje en crisis y quiero tomar estas expresiones para decir que probablemente una de las vocaciones profesiones y tareas con mayor demanda de transformación es la de los profes quienes también necesitan ese cuidado académico y ese apoyo emocional porque ellos no salieron ilesos de esto al contrario ya conocíamos a través de estudios e investigaciones todo el tema del estrés y del esfuerzo en mi país hay una modalidad que afortunadamente va bajando en cantidad que es lo que llamamos profesor taxi que es alguien que tiene que enseñar en varias instituciones en varios colegios o escuelas y por tanto la posibilidad de poder concentrarse y tener tiempo para profundizar sus competencias docentes no son muchas entonces esto para poder significar que la prioridad en la agenda por supuesto si queremos encarar todas estas transformaciones sin duda alguna la apoyatura y el soporte integral al desarrollo profesional docente es inmenso también bueno quiero poner tres asuntos más para ir cerrando ya esto de la cultura digital y los nuevos lenguajes sin duda esta es una materia de la cual venimos hablando y muchas veces como dice un compatriota esta discusión se reduce a los fierros y en realidad se reduce a códigos culturales y a nuevas competencias de relacionamiento de comunicación y de intercambio de conocimiento y fundamentalmente también de esta cultura de poder intercambiar las viejas y las nuevas tecnologías y que sea un recurso y una herramienta que sin duda son fundamentales pero no se trata solamente de dotar de computadores o cualquier otro dispositivo sino fundamentalmente el aprender a construir en otros códigos por tanto se trata de nuevos lenguajes la ciudadanía mundial que Alberto y Francisco ya lo planteaban es una tarea que es un contenido que está en nuestras currículas pero no necesariamente la tenemos muy clara y probablemente esta pueda ser una oportunidad de poder materializarla muchísimo más y lo último esto que ojalá esta sea la última pandemia pero todo indica que siguiendo las investigaciones bastante acumuladas en los últimos 25 años en donde el fenómeno es que ya los seres humanos no son solamente ya seres biológicos sino agentes geológicos esto transforma completamente nuestra relación con el mundo y esto traigo a colación a propósito de estas expresiones de las profes que dicen nunca nos enseñaron que es una pandemia entonces este es un asunto no solo de salud pública sino una cuestión que trae algo de lo cual ya se está hablando hace tiempo pero que sin duda va a tener un impacto en el conocimiento y es esta división que ahora se ha vuelto completamente porosa entre ciencias humanas y ciencias biológicas por tanto acá hay una cuestión epistémica de las cuales por supuesto también tenemos que trabajar en profundidad y creo que la educación infantil la educación básica y la educación media son espacios perfectos ni que decir la formación docente para empezar a revisar nuestras categorías de análisis de la realidad porque a nosotros la realidad nos impactó integralmente y nosotros andamos separando esas ciencias y no las unimos realmente y eso son maneras de desestructurar la comprensión apenas una reflexión que nuestras mentes necesitan toda la flexibilidad y agilidad para aprender a adaptarse tan rápidamente como cuando se instala y desarma una carpa y aquí viene un conjunto de tareas que quienes estamos en el mundo de la formación se nos viene muy fuertemente porque cambiar la actitud no se hace de cualquier manera no se cambia con una nueva bibliografía ni con un nuevo capítulo así que es un cambio de fondo y les dejo un pensamiento de una profe del departamento central acá de Paraguay que dice que ha estado trabajando durísimo responsable del área de formación docente de su escuela dice nuestra escuela es nuestro es decir nuestra tierra sin mal que es una utopía del mundo guaraní así que eso es lo que deseamos para todas las escuelas de nuestra región muchas gracias Marta muchísimas gracias excelente bueno yo estaba mirando un poquitito los comentarios que se han ido reuniendo en el chat de youtube y yo la primera reacción que tengo es que es importante que podamos tener una mirada latinoamericana una mirada sobre nuestra América y Alberto y Marta desde dos pueblos muy cercanos pero distintos comparten la mirada profunda que están haciendo sobre la situación durante la pandemia como dice Marta esto venía desde antes como dice Alberto de esto no se sale si no se sale digo una situación por ejemplo de respeto y valorización por los docentes por la tarea de los docentes que es otra de las cosas que apareció en los tiempos de la de la pandemia un montón de elementos que salieron críticos que incluían eso yo creo que hay ahí en este camino que se está recorriendo todavía dentro de la pandemia una serie de elementos que nos tendría que permitir el encuentro el encuentro entre nosotros el encuentro además entre nuestros pueblos latinoamericanos la historia del Mercosur que conocemos y el proceso de educación dentro del Mercosur que también hemos compartido es una experiencia muy interesante de encuentro la primera reacción es la positiva es el encuentro entre pueblos que vienen caminando por senderos distintos tal vez pero que tienen interés uno del otro se saben hermanos se saben según aquello que decía Alberto citando el libro el último libro del Papa el Fratelli Tutti hermanos todos que creo que es particularmente importante poder llegar a tener esa visión la situación además pide y creo que esto sale de lo que ustedes dicen claramente pide un cambio cultural un cambio cultural que es un cambio de valores que es un cambio que yo creo que llega también a la política a la economía etcétera etcétera pero que en primera instancia en primer paso el primer reclamo es entre nosotros entre nosotros que abarca a millones de personas a las millones de personas que integran nuestra América yo creo que ahí hay un fuerte fuerte reclamo de que la educación pueda cumplir ese rol yo comento no sé hay una larga lista es difícil detenerme a ver cuáles son las que leemos pero Miriam Rodríguez dice es real que la mayoría de los docentes han realizado grandes esfuerzos para garantizar la continuidad pedagógica es justo el reconocimiento que se estaba haciendo Jensi Vera y Era justo reconocimiento de los educadores del Sistema Nacional de Educación en Cuba dice garantizan la continuidad pedagógica en los diferentes niveles educativos Ana cima no hay que permitir que con la deshumanización que estamos transitando en lo que va de este siglo se olviden del valor de la tarea docente subrayo esto porque me parece que es una de las claves para salir de la situación es una de las claves y como decía Marta un docente que también va a necesitar de apoyo va a necesitar de reconocimiento de otros hermanos de otras hermanas que ayuden a fortalecerse a encontrar respuesta también a encontrar quizás la mano en el hombro que citaban ustedes y Jensi pregunta ¿cómo la educación latinoamericana responde a las demandas de la sociedad y en particular al objetivo 4 de la agenda 2030 de los objetivos de los ODS los objetivos de desarrollo sustentable ¿tenemos respuesta? recordame el objetivo 4 el objetivo 4 es el que habla de educación es una educación de calidad para todos pregunta que tiene respuesta y y es no digo que es una respuesta dolorosa estamos tratando de no estamos cumpliendo con ese objetivo es un objetivo que que me parece que que cuando uno pasa por la función pública supongo que Marta pensará lo mismo tiene que que dejar lo que lo que tomó un poco mejor de de lo que estaba este ese ese muelle de arriba no será para nosotros no será para nadie nunca habrá un llegamos pero si hay un una tarea y y no me quiero no quiero eludir la respuesta la tarea a veces este retrocede la tarea por por los vaivenes de la política de 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 estos de estas orillas a veces flaquea no me quiero meter en una discusión política este tan tan específica pero yo creo que no me equivoco si digo que que esta es una discusión civilizatoria y permítanme decir sin ofender a nadie este esas ideas que está sosteniendo el neoliberalismo en el mundo van a contramano de de esta posibilidad del encuentro este aquellos que 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 inician en los ochenta esta esta tesis pienso en Margaret Thatcher que decía no hay sociedad hay hombres mujeres y familia el neoliberalismo aborrece la la generación de de ese pronombre maldito al cual te referías cacho y y así lo llamaba cennet que es el nosotros no hay nosotros es una sociedad de unos que que van sueltos entonces reconstruir ese lazo social reconstruir este desandar el éxito que te muestra la sociedad esa me parece que es una tarea contracultural que debe hacer la escuela por eso yo decía que debe ir no a contramano de la sociedad pero debe debe alentar el pensamiento crítico debe este me me da mucho dolor esas escenas de de dos muchachos ahora últimamente dos muchachas peleándose de de un modo brutal y y un coro de de compañeros filmándola con el telefonito la escuela debe alentar la la condición de protagonista como decía Marta de de participación no de no de espectador tenés algo que decir cuando dos hermanos tuyos se pelean más más que poner la función cámara del telefonito bueno eso es lo que la escuela tiene que me parece que insistir me parece que trabajar tengo tengo un prejuicio positivo respecto de mis hermanos y hermanas docentes no no conozco en general un docente que que cuando viene un chico y le dice fulanito me pegó le diga este vengate matalo no es eso lo que hace la escuela la escuela lo junta los hermana les pide que pidan perdón lo lo fraterniza bueno este quizá la sociedad sería aún peor si no hubiera miles y miles de escuelas en nuestras patrias y miles y miles de educadores alentando la fraternidad pero también reconozco que no alcanza que que se necesita más inversión del estado que se necesita más atención que se necesitan mejores condiciones para que los docentes trabajen que se necesita lo decía Marta más formación docente también también la hermandad se se aprende este bueno no y como decías vos en anteriormente digo también hay hay que haber una responsabilidad de atender las realidades concretas particulares el tema que vos decías de los adolescentes del último tramo del secundario que en este caso en particular de la pandemia hay una larga lista de quienes abandonaron la escuela y que hay que recuperarlos y recuperarlos para la escuela para el trabajo para la universidad digo para que puedan ser capaces de seguir ese camino que Marta decía de aprendizaje de cero hasta el final para que no queden afuera sino que vuelven a quedar adentro hay que hay que recuperarlos cacho y no monopolizo la dejo a Marta en defensa propia somos una peor sociedad ya está claro me parece que ronda la certidumbre de que no te podés salvar solo no podés decir bueno a mí me va bien ya cada vez hay más certeza de que pertenecemos a un corpus y que y que te vas a tener que esconder en algún lado si sigue el hambre si sigue el desapego si sigue la falta de educación no es un destino para una sociedad si con relación a la pregunta bueno recordar que los ODS están pensados como un un conjunto integrado están subdivididos por razones de responsabilidad pero o o se resuelven conjuntamente y simultáneamente o previamente otros asuntos como como la pobreza la desigualdad no sé la mitigación del cambio climático pero esta esta pandemia ya es una muestra de lo que se formula en ese en ese en ese documento y ya los pronósticos del órgano responsable de de informarnos de la marcha antes de la pandemia ya mostraban que eh muchos países no van a llegar a cumplir esos objetivos y esos objetivos son referenciales no 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 quiere decir que quien lo alcance eh esté bien es apenas referencial y es una vara eh común hay que tener en cuenta también eh me gusta mucho una expresión de los números no saben de dónde vienen entonces hay que hay que explicar eh esos indicadores eh qué significa y es apenas eh una referencia debiéramos ser bastante más exigentes y autoexigentes como sociedad al respecto ahora transformar esos números eh también supone eh un trabajo que quizás no estamos haciendo y que la pandemia eh puede eh ayudar a desconstruir si es que inmediatamente no se vuelve a cerrar eso y es que estamos naturalizando la exclusión y la desigualdad justamente por esta cuestión de si me va bien a mí es porque el otro no pone el empeño y el esfuerzo y la verdad que con tener esa nueva comprensión eh del problema es parte de la tarea educativa y tiene que ver con la formación para la participación porque convengamos que las políticas como como debiéramos poder llegar a esos ODS o cercanamente a través de políticas públicas no es a través de de inspiraciones a través de esfuerzos personales a través de políticas públicas eh planetarias entonces esas políticas públicas planetarias bueno se dividen por 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 geografías estados eh territorios entonces eh es un gran eh esfuerzo que hay que hacer en esa dirección y si no hay una conjugación del nosotros incluyente y aquí quiero aprovechar para eh compartir con 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 los amigos las amigas de la región que nosotros en la cultura guaraní y en el lenguaje guaraní tenemos dos tipos de nosotros un nosotros incluyente que es ñandé y un nosotros excluyente que es oré que significa los míos nosotros los elegidos nosotros de este grupo y y entonces si no hay un nosotros incluyente efectivamente esos ODS eh difícilmente eh nos acerquemos a ello y qué ser necesita en primer lugar para eh por lo menos lo que nos dejan las lecciones para que una política pública sea robusta que haya demanda una demanda calificada y qué demanda calificada va a haber si no tenemos suficiente formación y experiencia democrática y dónde podríamos empezar y en la escuela sin duda sin duda no sé este cómo son nuestros tiempos pero si no yo les daría una una palabra unas palabras de cierre Alberto unas palabras de cierre Marta ¿sí? y confiando que este sea el primer cierre de un próximo ciclo que nos vuelva nos vuelva a reunir ¿sí? No quiero terminar para abajo pero pero digo un par de un par de datos de de nuestra sociedad eh Argentina es el tercer país después de Rusia y el Reino Unido que tiene más activos de argentinos en el exterior adentro de Argentina en en las casas o en las cajas de seguridad está el 10% del circulante de los dólares del del universo del mundo están aquí eh aparecen una gran cantidad de argentinos en en los Pandora Papers en los Panamá en los Panamá Papers eh discutimos la pobreza sin discutir la riqueza digamos que que pareciera y y no quiero no quiero hacer este una una cuestión catastrofista pero que pareciera que necesitamos una salida distinta y y eso compromete a a toda la política hay algunos que y algunas que no los voy a nombrar que están desde hace un tiempo pidiendo algún algún encuentro aunque sea insisto no 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 voy a traer una una mirada naif de de un encuentro donde coincidamos totalmente en cosas pero habría que 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 tener este como dicen en el en el derecho esas cartas de triunfo digo no se puede discutir la niñez no se puede discutir el derecho de la niñez este en la argentina la sala de cuatro es obligatoria si el chico de que que en dos mil veintiuno tuvo cuatro y no fue a la escuela es un derecho que jamás lo volverá a recuperar porque el año que viene tendrá cinco entonces ese tipo de 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 urgencias extremas sobre ellas debiéramos tener este algún acuerdo mínimo y como no quiero terminar para abajo quiero terminar reconociendo más allá de agradeciendo a todos los compañeros y compañeras de las instituciones que están acá que ya lo hice y a Marta a la cual le mando un abrazo fraterno quiero reconocer a mis hermanos y hermanas educadores de la argentina con algunos discuto y con algunas discuto pero la inmensa mayoría son hombres y mujeres que que dejan la vida por por una hermosa profesión este que las 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 gratificaciones no están en el cajero automático este ahí en general no las encontramos las gratificaciones las encontramos cuando te encontrás con un muchacho una muchacha en una esquina del pueblo y eso me lo dicen mucho en las pequeñas ciudades y te dicen usted maestra usted maestro me cambió la vida para siempre y esa posibilidad de intervenir en la vida intervenir en el buen sentido de dar una mano de ayudar como decíamos con lo de Margaret Smith de ayudar a atravesar la dificultad es algo que no tiene precio y eso felizmente yo creo que en la Argentina hay ahí una en la Argentina y en la región pero hay reservas insospechadas hay todavía mucha mística y mucho mucho pibe mucha piba joven que abraza la la carrera de maestro con con sueños y eso este es absolutamente impagable eso nos da mucha fuerza a los que somos más viejos gracias por todo gracias Alberto Marta sí creo que estamos con desafíos ya conocidos y otros por terminar de comprenderlos y en ese sentido quiero significar la 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 relevancia del conocimiento para alimentar las discusiones esos conocimientos que no necesariamente tienen que ser productos de las ciencias básicas sino muy abundante desde las ciencias sociales que creo que es un tiempo en el que hay que revalorizar el conocimiento de las ciencias sociales justamente para alimentar bueno los debates y las decisiones y por supuesto los riesgos que haya que correr porque no vamos a esperar saber todo para tomar decisiones a veces hay que tomar decisiones como desde la ética directamente y bueno asumir los riesgos y sus consecuencias por tanto creo que hay que ensanchar el espacio del conocimiento de la política del compromiso y del amor por los demás no creo que es un tema sumamente complejo no es con una con actitudes simplistas ni con restituciones de pasados que no funcionaron que vamos a llevar este barco en otra dirección porque como dicen algunos autores en este momento no tenemos donde donde llegar con el barco no tenemos puerto entonces hasta el puerto hay que arreglar muchas gracias Marta yo quisiera agregar en este escenario que estamos viviendo si miramos diarios vemos televisión escuchamos o leemos en las redes hay en el mundo como una cuestión que se llama desesperanza hay una mirada hacia adelante que no tiene horizonte yo creo en cambio que en la charla que tuvimos hoy en las cosas que fueron apareciendo Alberto Marta lo que hicieron algunos de los comentarios que recogimos en las redes muestran que desde desde este espacio desde la educación desde una educación en serio podemos empezar a reconstruir la esperanza que creo que es lo que nos puede cambiar el futuro para todos muchas gracias a ambos Alberto seguimos en el compromiso de que esto se reanuda en supongo que el año que viene muchas gracias Marta gracias gracias a todos y a todas chao muchas gracias a todos gracias